¿Cómo iniciar una ferretería? Iniciar una ferretería puede ser una excelente oportunidad de negocio, para aquellos con experiencia en la industria o habilidades de bricolaje. Sin embargo, como con cualquier emprendimiento, es importante tener en cuenta ciertos factores clave para tener éxito. A continuación se presentan cinco puntos importantes a considerar al iniciar una ferretería. Número 1. Investigar el mercado. Esto incluye averiguar que productos o servicios son populares en la zona, que competidores ya están establecidos y que nichos de mercado aún no han sido explotados. Una vez que se tiene una comprensión clara del mercado, se puede desarrollar un plan de negocio sólido. Número 2. Seleccionar una ubicación adecuada. Es importante elegir una ubicación que sea fácilmente accesible para los clientes y que tenga un flujo constante de tráfico. También es recomendable considerar la disponibilidad de estacionamiento y la cercanía a otras tiendas o negocios relacionados. Número 3. Ofrecer una amplia gama de productos. Para atraer a una amplia variedad de clientes, es importante ofrecer una amplia gama de productos. Esto incluye herramientas, materiales de construcción, pinturas y otros productos relacionados. También es recomendable ofrecer servicios adicionales como cortes de madera y mezcla de pinturas. Número 4. Brindar un servicio excepcional al cliente. Es importante asegurarse de que los empleados estén bien capacitados y que siempre estén dispuestos a ayudar a los clientes. También es recomendable ofrecer garantías en los productos y servicios, así como opciones de devolución o intercambio fáciles. Número 5. Utilizar las redes sociales y la publicidad en línea. Las redes sociales y la publicidad en línea son una herramienta clave para promocionar cualquier negocio. Es importante crear una presencia en línea y utilizar las redes sociales para promocionar ofertas especiales y novedades en productos. También es recomendable crear un sitio web para la ferretería y utilizarlo para vender productos en línea. Obtén más información sobre este negocio descargando la guía desde el enlace que aparece en la descripción de este video.